Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Olivia Mujeroye y estoy de visita aquí nacional. Me gusta pasear en mi momento en mi iglesia y además me gusta estar con mi familia. Me gusta pasear, también me gusta comer en diferentes lugares. Soy amigable, y la verdad estoy muy contenta porque estoy en mi familia pasear. Aunque estoy ahora sí que pendientes de las cosas únicas, pero sí, estoy muy feliz. Me gusta mucho. Vine a visitar la aldea digital el día de hoy y me parece muy bueno esta idea de organizar a la gente que venga a visitar, que conozca todo lo que es la fuente de información básica. Y además, pues, también tenemos, me gustó mucho las actividades que se están realizando, que nosotros participemos, interactuemos, ya que este va a ser un medio de comunicación tan importante en este siglo que estamos iniciando. Invito a toda la gente que no ha podido venir venir a visitar, que nos venga a visitar. Así que la verdad es muy bueno que venga a visitar la aldea digital la invitación.